¡Suscríbete al canal! 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 A mí me pasa que había cosas que no me gustaban No me cerraban Pero cuando pasa el tiempo y quizás El revisionismo se pone un poco más agudo Y uno Me parece a mí que pasa el tiempo Ve que es alucinante Verse reflejado En esos discos Era tu época, era tu realidad Exactamente, entonces Creo que las canciones siempre Lo que van a hacer es representar algo De lo que somos No se ve No se interpreta tanto Pero somos eso también ¿Te sentás a escuchar? ¿Se sientan a escuchar en algún momento Discos anteriores o en estas etapas Así tan de celebración? Yo por lo menos en mi caso una vez por año Seguramente escucho todos los discos Una vez por año Y es como Volver a Revivir épocas No desde la añoranza Sino desde el crecimiento De ver Cómo fue Cambiando la cosa Qué es lo que va ¿Qué es lo que va Involucionando también? Pero bueno Un poco lo que hice Las canciones Seguramente que cuando Como es un juego A la hora de componer Y eso Cuando arrancas No te lo planteas Desde ese lugar Bueno, ahora tengo que componer una canción Es el juego De búsqueda Que quizás con el tiempo La búsqueda se va Refinando un poco más Va prestando atención Un poco más Realmente A cosas que por ahí Antes se te pasaban Por alto Y ahora las querés Ver cómo las decís Este Pero bueno En algún punto el juego Ese siempre está Las canciones están Y se valoran Sí Muchísimo Y hoy Si las volvés a tocar Las volvés a elegir Las retocás un poquito Digo, las retocás En el sentido de Decís Acá le voy a meter este arreglo Acá podríamos haber hecho esto Que en ese momento No se nos ocurrió Acá le podemos haber dado Esta vuelta a la letra Creo que nosotros lo hacemos Y son algunas de las críticas Que nos hace a veces El público nuestro Creo que es muy raro Que nosotros Este Interpretemos una canción Tal cual fue Hecha Grabada Se podría decir A mí por lo menos Me critican mucho A vos también Y hasta nuestros compañeros A veces Pero bueno Me parece que La canción ya está escrita O sea Uno no puede cambiar Palabras Me parece que acorde No sé Quizá Lo que era de otra manera Pero Creo que palabras Y oraciones E ideas No se pueden cambiar Pero sí la interpretación Y Claro Y sí Y cómo se toca Me parece Claro Para mí digo Se debe hacer Se debe Se debe hacer O sea Yo no No puedo cantar Con la misma energía Ni Este Que tenía hace 15, 20 años atrás No Imposible Entonces Ya ahora la canta Un tipo de 40 años Y no 43 perdón Y no un pibe de 20 Me parece Y me parece que es lo real Del arte Total Estamos con Cielo Razo Trajeron la guitarra El pájaro tiene la guitarra Chicos Bueno Obviamente en la aplicación Mensajes por todos lados Mario Quispe Que banda del bien Es Cielo Razo Que buena definición Banda del bien Banda del bien Que banda del bien Wow Dice Marta Esa voz Gonzalo dice Vamos Cielo Lo fui a ver La primera vez En Salón Porredón Con San Camaleón Creo que la entrada Costaba 5 pesos 5 pesos Soy Gonzalo Del barrio Atalaya Casanova Pablito Los sigo desde 2002 Crecieron un montón Como banda Dice Mario Son una de las grandes bandas Del rock argentino Ya tengo mis entradas Para Cielo Nos vemos en el Luna Dice Eliana Vamos a hablar ahora De lo que va a pasar En el Luna Park Por favor Si llevaron instrumentos Que toquen Bárek Puta madre Pablo Te amo Por E1 Yo también Lo de Bárek Lo pueden tomar en serio Por favor En la lista Vos escuchaste que yo dije Tocá lo que quieras Yo canto Él toca Él más complejo No importa en el Luna Están preguntando La gente se copa Con la columna La sección de ayer En el tema quiebre Preguntan ¿Cuál es el tema quiebre Para ellos? De Cielo Razo Lo vamos a hacer A producir No nos va a contar ayer En qué tema eligen Y lo vamos en unos días A desarrollar bien Hoy no vamos a quemar El tema Ya somos trending topic Chicos Cielo en mega Trending topic Del mundo mundial Entero De todo el universo No es trópico Bueno Tocan algo chicos Una estrofita Algo de lo que van a hacer En el Luna Alguna sorpresa Que quieran develar O una obviedad Un clásico No 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 Diego Lo que vos digas Dime tú Dime tú Gimme to me Vamos No sé Algo Vale Dale Para Serín Y la gente Dale Se te complica A pedido de la gente Está Cielo Razo en vivo En Facebook Live Lo podés ver Cielo Razo Cielo en mega Es el hashtag Es lo que hace que caiga Siempre en el mismo lodo Será la costumbre La cobardía La ansiedad Misterios que envuelve Llave sin puerta Somnolencia Inconciencia Por nada Por nada La vejez de los sueños Truncó Tanto miedo Como en un letargo Puedo ver que enseñan Sin saber Reo en la prisión De mil pasados Reo en la prisión Lo nuestro Lo es nuestro Bueno, un pedacito Muy bien Es una canción muy Muy complicada Para tocar con una guitarra acústica Muchas gracias Viene para esto igual, eh Me voy, viene para esto No, no Y la gente está como loca En la aplicación Gracias Pablo Te amo Dice Mili A ver Son personas No sé si las palabras Tímidas Son muy generosas Con el público Ustedes Pero cómo reciben Ese afecto Que hoy se demuestra Por redes sociales Pero antes También era en persona ¿No? Sí, sigue pasando Y te tenés que quedar Saludar Te paran en la calle A veces se asustan A veces los puede asustar ¿Sí? Sí ¿Pero que tenés alguna estrategia? No, porque cuando vienen O sea, yo siempre Le uso a la multitud Claro O son más de cinco Ya me pongo medio Te pones nervioso Sí Pero si es uno Es muy probable Que, bueno, a ver Y me lo llevo Y contame Y hablemos O sea, me gusta Y entonces ahí cuando te miras Dices, pero mirá que era Para saludarte No, no tengo intención De charlar con vos Invitaste a un fan A la quinta birra Te dice, pero yo quería saludarte Yo quería saludarte Y una foto Y ya está Bueno, ¿qué va a pasar En el Luna Park? Tengo la fecha por aquí Para que la tenía Bueno, ustedes la deben saber 8 de abril Ahora En el Luna ¿Qué es lo que es un festejo? 25 años en una noche Me encantó el título Se lo decía fuera del micrófono 25 años en una noche Da la sensación De que tanto el público Como la banda Tienen que dejar la vida Sí, sí Porque hay que Sí, sí, hay que Meter todo ahí Bueno Perdón Sí, sí Sí, mi pájaro Estuvimos haciendo una Una especie de selección De canciones Y bueno Entre todos Armamos una lista Y bueno La fuimos retocando Y viendo Este, qué En base a qué Lo que queremos Este Lo que queríamos hacer Y bueno Llegamos ¿Y qué resultó? ¿A qué concursión llegaron? Llegamos a la conclusión De que De que quedan muchas canciones Que no podemos tocar Por una cuestión De que no podemos hacer 70, 80 temas No sé cuántos temas Y es complicado ¿Hacen la lista con tanta anticipación Porque es en luna? ¿O para cualquier recital Siempre meten la lista? Armamos lista Porque bueno Enano se encarga de eso Para no repetir Por ahí los lugares Canciones que por ahí ya hicimos Como venimos poco Por ahí para no hacer La misma lista Fijamos mucho en eso Claro Enano arma Y nosotros la desarmamos Y ahí se enoja Y la vuelve a armar Y la vuelve a desarmar Como que arma La primera En este caso Luna Park También tiene el agregado De que se va a grabar Un DVD Y un disco en vivo Entonces como que La lista también Tiene que estar como más Pero bueno Se armó en base a eso A los temas que más este No sé si nos representas En la palabra Pero hay una cosa Hay bandas igual Yo no les creo a las bandas Capaz que ustedes son de esas Que me dicen No le damos bola A la opinión de la gente Hacemos lo que queremos En el escenario Hay algunos que tienen Esa postura Pero Si los rasos Al ser una banda clásica Ya el rock argentino Hay temas que saben Que no pueden dejar de tocar Sí seguramente Entonces la gente Inconscientemente Te arma un 50% De la lista A vos te queda un margen Para jugar o no Me parece a mi Que justamente Cuando uno se suba A un escenario O sea Tiene que lograr O sea Tiene que tocar Cosas que a la gente Les gusta O sea No te digo O sea Toca Todo lo que te dicen Pero medianamente Tiene que haber un equilibrio Tiene que haber una charla Y un diálogo con la gente Y quizá no se habla Quizá la gente no te dice Cuál Pero uno sabe Más o menos Cuáles son las canciones Digo Si para hacer lo que vos querés Yo me quedo en el baño Cantando La renga No Si lo raso Capaz Pero Pero cuando vos subís al escenario Tiene que escuchar Digo A mi me gusta el hecho Que no está bien visto El tribunero Viste Me encanta Hay shows que son re tribuneros Me encanta Porque se celebra Y se logra En un punto Construir el puente Y la ceremonia Que nosotros Por lo menos queremos Más allá de que ahora Todo el tiempo Nos estamos filmando Entre nosotros Todo el tiempo Y sobre todo Ustedes que tienen Exposición pública ¿Le genera al artista Algo más Y te hablo de una manera Me prende la cámara Estoy saliendo en la tele Y te hablo de otra Capaz que digo lo mismo Pero A mi que hago tele Hace 25 años Me intimida ¿Ustedes Es el mismo show Sabiendo que están las cámaras? Mira Tuvimos Tuvimos A mi No No A ver A lo mejor Si en un momento Pero en algún momento Ya me olvidé La vez que hicimos Cuando hicimos obras Que se filmó Obviamente cuando Pelo nos dijo Tres días antes ¿Me vas a filmar? Dijo Viejo loco Y bueno Si obviamente Que nos puso muy nerviosos Pero en el momento Lo que nos puso Trece años atrás Doce años atrás En ese momento Lo que nos ponía nerviosos Era el obra Ahora yo creo que A mi Ahora Estoy diciendo Hoy No me pone nervioso Pero seguramente Lo que vos decís Si va a haber alguien Que me va a decir ¿Por qué no te recortas la barba? Venano Afeitate un poco Cortame O sea Hay alguien que seguramente Pone tu yaquito Exactamente Le dan En bolilla Vos decías recién Bueno en las redes No lo tengo muy claro Lo del trending topic Y demás Pero después de un show Son de fijarse Que están diciendo Que se dice Que se A mi me gusta Meterme cada tanto Si cada tanto No me meto Si Si me meto Y chequeo A ver si Si la opinión Por donde viene Y si Normalmente Me meto Cuando digo Ay pasó Hubo Pasó otra situación Hubo alguna cuestión En particular Entonces A lo mejor te metes A buscar Que se habla de eso Pero normalmente Si yo me meto Yo tengo Instagram Tuve Facebook Y entonces me meto Y lo vendí Y miro Y las cosas Que me despido Y para un show Grande como este Es más difícil elegir Con que se abre el show Con que se explota De entrada O con que se cierra Y Buena pregunta Si 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 Es difícil Porque Es como que Arrancar Hay varias ideas Entonces tenés que unificar Algunos quieren arrancar De abajo Otros quieren arrancar De arriba Entonces tenés que ver A donde vamos A mi lo que me De ese tipo de cosas Para mi no ninguna Es importante Porque yo tengo Intento tener Esa modalidad Creo que yo también Entonces uno Te la discuto Medio minuto Te digo No arranquemos No Si No Ok Y se termina Claro Por suerte No vas al fondo No Porque me parece Que algo O sea Si hay algo Realmente Que es Que creo que Tengo que opinar Y pelear Y polemizar Si Te la peleo a muerte Pero si Pero digo Esto es una cuestión De canción Y por suerte Con la canción Que vamos a arrancar Que es No la vamos a decir Que es una gran canción Para mi Y bueno Estamos todos de acuerdo Que es la canción Para comenzar Estamos con Cielo Razo En vivo En mega En distintas plataformas En la 983 En la aplicación Gente escribiendo De todas partes del mundo Inclusive En el Facebook Live Ya Trending Topic Número cuarto del mundo Cielo en mega Vaya a nivel Para que me crean Y piden No se La gente pide luna Pide alguna rareza Alguna perdita Un poquito de algo A ver Está el pájaro Y está Pablo Perdón Se miran entre ellos Como Messi Más Cherano Eh Más o menos Pero que no nos metan Tantos Que no nos metan Tantos Esa es guitarra Que no tiene afinador Y me mal acostumbré A usar la tecnología Vamos yo con eso Si quieres Los viejos guitarristas Me están diciendo Que estúpido este pibe Pero vamos a ver No, para Se ven Tantos que los usan El oído El oído se acostumbré Hay algo tan sensible Que cada tanto Me pongo a pensar Mi Dios Está detrás de esa curva Pero busco siempre al llegar Lo mejor de tu vida Está presente Ya está presente Ya llega la hora No hablemos hoy de nada Sentémonos en la puerta A mirar ¿Quién va? ¿Quién fue? Supongo que de nada importa Pero un poco Quiero mirar Si no bajamos el trading topic Loco papá No Esto es que trading topic Del mundo mundial entero De Japón a Rusia A todos lados Estamos con cielo raso Cielo en mega Es el hashtag ¿Qué pasa? No sé si ya planifican Con tiempo Sus carreras Sus vidas ¿Qué pasa? Después del luna Antes del luna Hay mucho show por delante Sí Hay muchas ciudades Tienen confirmadas Hay que entrar a las páginas Y los rasos para enterarse Van a recorrer el país Sí Ojalá Dios quiera Me parece que sí Que arrancamos por la plata No sé El mayo Hay cosas dando vuelta Pero bueno La verdad es que ahora Nos tiene ocupados El Luna Park Es como que Lo único que tenemos en la casa Es el Luna Luna Park Luna Park Luna Park Y no podemos hablar de otra cosa Que Luna Park Pero bueno Después el luna En sí lo que vamos a hacer Vamos a A sacar las canciones De los celulares Las nuevas Y vamos a empezar a componer El próximo disco Que más allá que salga el DVD Y el disco en vivo Nosotros queremos Empezar a componer el próximo Pero sí vamos a salir a tocar Por todos lados ¿Lo tienen pensado para próximo año? ¿O tranquilo? Vamos a ver a Yelen Estamos Justamente Es una gran discusión Que tenemos Entre los otros Ah no No quería meter Bueno Pero entonces no se sabe No nosotros vamos a tener que componer este año Y si no se puede la tortilla Después cuando salga Veremos Seguimos trabajando en ese aspecto Nunca paramos de componer De tener Y como Como sale El disco Lo tienen pensado Programado Pautado Digo Sale Todas las canciones juntas O van tirando de a una Como se hace mucho ahora Sí Ah bueno Buena pregunta No Eso De qué manera Este Vamos a venderlos O cómo lo vamos a mostrar La verdad que no sabemos Porque estamos En algunas situaciones Este Contractuales Que todavía no sabemos ¿No es cierto? Y como banda y como artista ¿Les gusta o no les gusta? Digo porque Hace 20 años no tenías esa posibilidad Ahora sí ¿No? De ir tirando las canciones de a una Y también recibís Hablábamos antes Bueno La luna No tiene disco Lo comenté la otra vez Mira yo no sabía Si tuviera tampoco lo voy a comprar Yo lo vi en Chile El tipo tiene Hace giras de estadio Maluma Seis temas tiene Te hace dos de Shakira Uno de no sé quién Seis temas tiene Seis temas Perdón Tocó el tema Que me Dejame putear Perdón Pero yo me acordé justo de eso Porque bueno Alejandro Es un gran cantor Un tipo que toca Y ya Maleducado el pendejo Carajo Digo Con esto de las redes sociales Y además Tenés una suerte De minuto a minuto Como artista De saber Rápidamente Si algo tuvo o no Aceptación Y reproducciones Y réplicas Y qué sé yo ¿Cómo se lleva el artista Con eso? Porque por ahí Como se hacen ahora Los discos Que a veces estás Componiendo una parte del disco Y ya hay dos temas Que salieron Y decís Che esto funcionó Vamos por acá Mirá que él anda Va a tirar Primero tira la estrofa Después tira el estribillo A ver qué pasa A ver qué va A ver si va La verdad que nosotros nunca Es algo medio deforme Es medio deforme Sí Pero también Es lo que hablamos siempre Antes que el artista Hacía el disco Y ahora es verdad O sea El chico Malumba Saca temas O sea Está bien Estamos totalmente En lugares Distintos Él hace una música Nosotros otra música Bueno Obviamente Pero digo Sí Nosotros nunca lo hicimos Es sacar un tema Hay gente En los alrededores Que cada tanto nos dicen Che estaría bueno Que hagan esto Yo no tendría problema En sacar un tema Y después ver qué pasa ¿No? Digo mover Estamos tirando Bajaro Estamos tirando temas Que veo que Pablo Te mira Como que hay debate Interno en la banda No, no ¿Por qué? ¿Entendés? A Yelen Beba Y Martín Los periodistas Que se pararon Haciendo a raso Vamos a decir No, no Vamos a armar quilombo Nosotros tenemos Una línea de pensamiento Que es muy similar El problema son los otros A veces Puede ser No, no Si no vinieron No, no Se quedaron durmiendo Si se separan Bebé Tenemos la última nota Es el chiste Es bueno Es bueno Chicos Entonces El Luna Park Lo que convoca Ustedes hicieron Hace 10 años exactos Un Luna Park Fue Obviamente Si fue hace 10 años Fue en el 2008 Sí, sí ¿Qué recuerdan Aquel Luna? ¿Habrán ido después Desde aquel Luna Hasta ahora A ver shows De otras bandas Me imagino Más o menos Más o menos No tanto ¿Qué sensación Tienen más allá De lo que significa El Luna Park ¿No? De escenario grande De escenario De la gente cerca De la gente lejos Yo lo que recuerdo Bueno, ese tipo Pero después Pero después El show Es que hicieron Hicieron miles De shows Después de ese Con lo cual El Luna Lo hicimos Hace 10 años Trata Fue una pelotude El gordo El Luna Park En medio de una gira O sea Tocamos en San Nicolás Luna Park Y tostado ¿Y cómo era? Tostado ¿No? ¿No? Estaría bueno Después de hablar Del Luna Park Y le vamos a contar Algunas cosas Bueno Perfecto 7 entonces De abril En el teatro Luna Park El 8 de abril ¿Por qué dije 7? Porque el 7 toca Todo el mundo Pero el 7 ¿Vieron lo que pasa El 7? Tremendo Contá Los Cadillacs En el Luna Además decía Que te dejen El sonido Todo Ahora recupo A Vicentico Tocan el 7 En el Luna El día antes que ustedes Toca Turf Por acá Viejas Locas En Tucumán La Renga En San Luis Babasónicos En obras Todo el 7 Estelares Divididos Estelares Divididos En no sé dónde Bueno Minga muchachos Nosotros tocamos el 8 Tomá Giles El 8 Hay un solo lugar Donde ir Que es el Luna Park Con Cielo Razo Bueno Y van a grabar Así que la gente También tiene que saber Que esas cosas también Los que piensen Ir adelante Que se vayan Muy bonitos Porque nos sirven A eso me refería Y el que El que está un poquito lejos Que por lo menos Cuando tenga 80 años Y tenga nietos Ponga el DVD Que graba en el 8 Y dice Yo estuve en ese recital A mi me pasa eso A mi me pasa eso Con los abuelos En el ópera En 1985 Yo tenía 15 años Última fila De arriba estaba Y vi ese último show De los abuelos Y cada vez que escucho Un tema Del show ese Digo Yo estuve ahí Carajo Y esto lo que Estoy un poco más viejo Que vos también Pablito Bastante Y eso es lo que va a lograr El que vaya a Lunapark A ver a Cielo Razo El 8 de abril Es decir En 30 años Yo estuve Cuando registraron Sus 25 años de historia Chicos Un placer Tenerlos en Mega Banda que suena Constantemente Gracias Mega Siempre por el aguante No la verdad Que estamos Agradecemos mucho Y apreciamos el espacio Le agradecemos mucho También a ustedes Por su música Que nos enriquece la radio Y por haber estado acá Y por siempre estar dispuestos Ahora Yeren Velázquez Los va a taclear Afuera Para que les hagan El tema quiebre La gente está escribiendo Con el tema quiebre Y además también Tengo que taclearlo Para ver el tema El orden de Bárek Y de Ventana Ventana es un temazo Es un temazo Cada vez que uno está Es un buen tema Para arrancar el día Es una gran canción Como la intención De generar algo Tuvo esa intención Sí Eso es lo genial De la canción Porque Él es Perdón Rápido El tipo muy oscuro Triste Trágico Y para esa canción Le dijo Necesito Quiero hacer una canción Que ilumine Y yo siempre digo Loco Está buenísimo Porque pasa Sí Total Che Para cerrar Viste que hablamos de Maluma Verónica Se escucha en la aplicación En todo el mundo Mega Está en Israel O viviendo O de vacaciones Se impone Todo bien Con Maluma Yo no lo escucho Aguante el rock nacional Y cielo raso Pero Maluma Vino a Israel dos veces ¿Cuándo va a venir a tocar Israel cielo raso? Cuando tengamos la cuarta parte De la tortilla Que tiene Maluma Que vamos a pagar los pasajes Y los hoteles Y todo Vamos Perdón En la veinteava parte Ya podría viajar Ahí está Pero mirá Verónica quiere rock nacional En Israel Se despiden muy bien Porque este es un tema Que si andás para abajo Para mí es un tema Para arrancar el día siempre No les estamos metiendo presión Para que cierren con ventana Pero mataría que Vamos a terminar Cuando Diego termine de apurar Cielo en mega Hashtag trending topics Del mundo mundial entero 8 de abril Todos al luna A celebrar 25 años De esta enorme banda rosarina Cielo raso Pasó a por mega El sol entro por la ventana Calentando la habitación Entiendo que no puedo ver Mirando para adentro Como una puerta que no cierra Estoy abierto a sentir el calor Me dejo atravesar al fin El fuego siempre estuvo ahí Espero que no puedas ver Mirándome a la cara oír El sol entro por la ventana Presa que es algo mejor Usted nos dice cuando terminamos Ok, seguimos Como una pluma Como una pluma que el nido lo higió Ya no quiero volver a oír Las voces que me mienten Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara oír El sol entro por la ventana Presa que es de algo mejor Presa que es de algo mejor Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara oír Mirándome a la cara oír El sol entro por la ventana Presa que es de algo mejor No sé cómo no pude ver Que el sol y la desolación Se estaban disputando mi alma Pero la calma llegó Pero la calma llegó Y nada más importó Presa que es de algo mejor No sé cómo no pude ver Gracias En este viernes, miércoles ¿Qué es que me ha hecho eso? Es que me ha hecho el feriado, ¿no? El miércoles 8 de abril Muchas gracias Están escribiendo a todo el país Vienen de toda parte de Argentina Para celebrar con ustedes Después ya entren Para ir queriendo mensajes Con el hashtag Con el hashtag Cielo en Mega ¿Eso qué sería? Twitter Hashtag Twitter Cielo en Mega Va a ser todos los mensajes Ahí estaban leyéndolos Es el hashtag Que fue trending topic Abajo el fiscal Moldes De retiro Como un escape de gas Y luego el miércoles Venimos a ir atrás con ustedes Viene Cielo en Mega Ahí están todos los mensajes Gracias muchachos Los queremos El 8 de abril Aguante Vamos a estar igual Comunicando hasta ese día Los esperamos Sí Ojalá que haya El 7 teníamos muchos compromisos Pero ustedes Pero el 8 El 8 El 8 El 8 Cielo en Mega En Luna Park Gracias Gracias a ustedes Viene Cielo en Mega 4 horas de Turo Rock Nacional En Mega 98.3 Ya vuelve y bebe Con todo lo demás También El 8 El 9 El 9 El 9 Gracias.